Y hola que tal a todos, muy buenas, yo soy Mercy, que vamos a estar en el día de hoy, espero que estén muy pero que muy bien Y ahora estoy de la verga como pinches diario muchachos, el día de hoy Comenzamos con los memes, como cada 15 días, creo que esta vez me tardé 3 semanas, perdón Eh, tenemos memes de lol, vale Y es que estoy viendo el primero wey Jejeje Ah, Zaya, Zaya fue Se murió por el, ay Dios se me caen los pupilantes Se murió por el Ignite Jejeje Y es un pollo rostizado, que mal pedo wey, que mal pedo Yo y los panas así mamadísimos wey Yo y los panas listos para jugar, pero obviamente, antes muertos que sencillos culo Mi hermana Lux no es maga, podría ser rubia, tarada, maga, aburrida, pero nunca alguien que sepa elegir pareja Jejeje Al chile wey, la morrita bien, acá bien, pedo con el pinche delincuente, nada, está acabado Cuando Yumi ve al midfedeado, gatito tiene que irse Jejeje O el jungla, o el top, o cualquiera que no sea la de Carrie Jejeje Les presento a mi dúo Ah, ya la mataron Jejeje, quedó pollito rostizado igual que hace rato Jejeje Es real, es una DC muy útil en High Hielo Pero no estamos en High Hielo Quiera en High Hielo, pinche campeón feo a la verga Cuando te llega tu uniforme oficial de main soporte De misery Diez mil likes y hago ese cosplay Diez mil likes Ah, por cierto, créditos al señor Hachimaki Cosplay, ¿vale? Que es el autor del TikTok Vayan a seguirlo y esas cosas maravillosas, ¿vale? Él hizo el TikTok Irelia Ok, necesitamos refuerzos ¿Qué pasa con los demás de Jonia? ¿No les interesa pelear por su tierra? Sindra nos odia a todos Jeje se exilió Los Bastalla defenderán sus tierras y el enemigo llega a ellas Caín fue secuestrado ¿Por el enemigo? No A Kali lo drogó Y dice que solo lo soltará cuando ella lo vuelva a un... Uy Ok, ¿y qué hay de Cedishen? Pues Yo, yo Pobre Joni, está bien separada Pobrecito Jugar serafines como Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias 50 de oro La facilidad que tiene esto para robar minions Si no tengo el dragón de tierra Mejor olvídame Puta vida Alto ahí, loca Y Así de Flameando al sub Descubres que el sub es mujer Les vale verga Les vale verga Chicos, chicos, chicos O se flamea O se respeta Pero a todos, culero No es vestir caro Es saber buscar en la... Chingue su madre Todo a cinco pesos True En la paca, güey Llegar temprano a la paca Si sabes Encontrar buena ropita de Harry Potter, güey Esta verga Este no es Shokas KTVP Ja, 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 ja Se imaginan que una cuenta... El Shokas juega LOL Pero se imaginan que una de sus cuentas secundarias Si se llame así, güey Estaría bien cuidado League of Legends Champions Corea La LCK T1 Practo A ver El T1 de este año Pinta para campeón del mundo, eh Van pero flying los hijos de... Pasar con cita de calificación en primaria Esto no es de LOL, cabrones Pero igual, pain En prepa Supreme Victory True Ja, ja, ja Antes de conocer el LOL Después de pasar 10 horas seguidas perdiendo rankings Jo, 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 jo True Ja, ja, ja La gente se pierde, eh Top 10 cosas que vio un jugador de TFT antes de perder Es que al Chile no juego LOL Bueno, sí juego TFT, pues, pero... Pero no demasiado Entonces, pues, ese es el pedo Ey, boss Te recomiendo que juegues Garen ¿Te parece un campeón para estúpidos? ¿Por qué crees que te lo estoy recomendando? Gente normal Juega después de comer LOL Yo cada vez que me matan Ja, ja, ja O en el stream Es para recuperar energías, carnal Ay, Dios ¿Cuántos años tienes, manco? ¿10? 12 Ya decía yo Tremenda ratita fracasada que eres ¿Tú cuántos? Hay que morder una pompi Si son las pompis de Nami, ¿no? ¿Estas? ¿Si son las pompis? ¿No? El League of Legends es probablemente el peor videojuego de la historia de la humanidad Y le responde LOL Ahora que estábamos terminando tu skin ¡Qué bien! Alguien quiere jugar conmigo Eres una basura de soporte Ya lo sabía desde que llevaste Extenuar en vez de Ignite Lo peor es que escoges a zona ¿Cómo vas a escoger esa basura en vez de uno de verdad? Pero era esperar de un oro Mejor desinstale el juego Adiós basura Esa gente A ver Personas que agregan a los demás Para seguir flameándolo Están enfermos Vayan a terapia No es un meme Esto no me estoy burlando Ni nada Si sientes esa necesidad De seguir insultando al otro Ve a terapia Estás mal Estás muy mal Y no es un meme No es chiste Hablo en serio Yo y el soporte carreando Yo y el soporte después de que nos ulteara Renata Gato asqueroso No me siento mal por reventarte A ver Mira, ira carnal Si a mí Por la ultima Renata Me obliga a matar a mi Yumi aliado Yo estoy bien Aunque pierda la partida por eso Yo, yo, yo Yo estaría feliz Cuando por fin después de 6 años Vas a salir de oro Pero tu bot Te toca Juan el Pro Y Novia de Juan Hugo Verga Preocupado Suscríbanse Por favor ¿Quién mandó esta mierda, güey? Chinguera a su madre, güey Pero sí, suscríbete Si estás viendo esto Suscríbete, culo Chicos Y como me lo estuvieron pidiendo muchísimo Vamos a reaccionar A el real tercermonista Esta vez del canal Kuro y Shiro Voy a dejar el link en la descripción ¿Vale? Para que vayan a darle amor Al video original Y vamos a reaccionar Es real tercermondista ¿Tú eras la mujer caliente Que estaba a 5 kilómetros de distancia? Excelente Ese sujeto no deja de mirarme Espero que no esté pensando en mi desnudo Oye ¿Puedes hacer crecer otro tipo de hierba? ¡Bien! Es el simp arruinado Tururú Próxima estación Queré verte amor Él vio en mí un destino gentil Así Tus interacciones fueron muy Graciosas Le gustó a la loca Kaisa Te voy a culear tan rico ¿Qué me vas a pedir la receta? Lo verde Es la que no me conoce Pero en mi cama Se vuelve un vicio Como la 512 Super idol de Sharmu Dominique ¿Cómo cantas así viejo? ¿Darius? Ay no Rápido escondan sus pines Antes de que ¡Aaah! Uy Tanta carne de Yoshi Bueno ¿Alguien tiene alguna botella de tiner por ahí? ¡Ay no! No soy furro Pero Lamento tanto que hayas perdido a tu madre Esta miel es muy buena Ya cierre el hocico ¡Pura! ¡Ay ya callen ese niño! A tu casa gorda puta Dios mío Nunca dejas de gritar y ¿Dar vueltas? ¡Demacia! ¡Cállese a la verga! No No tengo nada contra los homosexuales Pero tú Das asco ¿Una rata exploradora? ¡Explórame esta! Uy A esa cola si me formo ¡Ya llegó su lujo! Es genial wey Es que es maravilloso wey Necesito ver otro Necesito ver otro A ver Chicos Vamos a reaccionar a otro Porque me encantaron Es igual del canal Kuro Ishiro Igualmente No se alcanza a ver Porque tengo mala toma Pero voy a dejar abajo En la descripción del video Se llama Kuro Ishiro Es un gran canal Vale Vamos a reaccionar a esto La voz es de César Omega FD ¿Vale? Viva Cristo Rey Darius Eres muy fuerte Pero mi fe en Cristo Lo es más Su pinche madre Everybody Garen Sé que fuiste a Mamitas Puebla Un enano Memo Aponte está cerca Nerven ese culazo Aléjense de los furros Aléjense Gulear Quiero Gulear Ay wey Es demasiado bueno Es demasiado bueno Pero chicos Hasta aquí el video De memes del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Se lo hayan pasado bien Ay wey Es que los tercer mundistas Son demasiado bueno Lástima que muchos Tienen música con copyright De fondo Creo que este no lo tenía Y si si Pues bueno Vamos a tener que chopear Esa parte Pero la verdad es que Están increíbles La neta las personas Que lo trabajan Hay mucho trabajo detrás Dejo los links Abajo de los videos Para que vayan a verlo Recuerda Que si te gusto el contenido Deja tu buen like Suscríbete Y esas cosas maravillosas Estamos en camino A los 100 mil Yo soy Mercy Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Y nos vemos en el video Que sigue De mañana tal vez Los quiero